¿Qué es el libro de Hechos? Estuvimos en el libro de Hechos en el jueves, entonces lo que quiero hacer es, quiero seguir y terminar el libro de Hechos, entonces vamos a estar en el libro de Hechos, vamos a dar principio, voy a leer un poquito del capítulo 3 para acordarnos donde estábamos o de donde dejamos, entonces quiero que vayan a Hechos capítulo 3 conmigo. Un anuncio, para la próxima semana van a tener un descuento en todos los libros y biblias y todo lo que tiene la librería de aquí, de la iglesia, van a tener como 60% de descuento. Entonces, les digo para que ustedes también aprovechen de las biblias y todo lo que tienen ahí en la librería va a ser 60% de descuento. A todos los servicios desde la mañana hasta la tarde, entonces bienvenidos. Ok, estamos en el libro de Hechos, vemos que aquí Pedro y Juan están entrando en el templo y ven a un cojo, dice la palabra de Dios, que lo ponían ahí a la puerta hermosa en el libro de Hechos. Entonces, vemos que Pedro y Juan están entrando en el templo en el tiempo de oración y dicen que, dice la palabra de Dios, que Pedro y Juan fijaron sus ojos en este hombre. Y ellos le dicen a este hombre, venos, y él pensando que le iban a dar un limosna. Y Pedro, eso lo sabemos muy bien, Pedro dice, plata y oro no tengo. Pero lo que sí tengo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esto es un tiempo en cuando vemos el poder de la autoridad del nombre de Jesucristo. Vemos también en el capítulo 3, versículo 4 al 6, dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijeron mirarnos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el 8, capítulo 3 de Hechos, versículo 8, dice esto. El 14, vemos que el pueblo y Pedro lo que él toma es una oportunidad de acordarles. Que este Cristo, en el nombre de Jesucristo, este hombre anda. El Cristo que ustedes, él está acordando el pueblo, el Cristo que ustedes mataron. El autor, en el autor, en el capítulo, si lo pueden leer en su casa, van a ver que el autor de la vida, quien ustedes crucificaron, en su nombre, este hombre anda. Entramos en el capítulo 4 de Hechos, en esta tarde, y nosotros vemos que en el nombre de Jesucristo, este hombre anda. Y él está predicando el Cristo que no solamente murió por nosotros, sino resucitó. Estamos al principio en el 8, el 8, digo, Hechos 4, 1, dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en el cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Por qué vinieron sobre ellos? Porque ellos estaban predicando de Cristo, el resucitado. Y los echaron mano y los metieron en el cárcel. ¿Por qué? La semana pasada estuvimos estudiando sobre la resurrección y les mencioné que habían cuatro resurrecciones. Y a lo mejor unos de ustedes están pensando, ¿cómo que cuatro resurrecciones? Nosotros vemos que en Efesios capítulo 2, versículo 5, si lo quieren apuntar, Efesios 2, 5, dice, Aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias soy salvo. Por la gracia somos salvos. Entonces vemos que nosotros estábamos muertos y les expliqué la semana pasada que la primera resurrección es porque nosotros estábamos muertos. Nuestro destino y el terminar era el juicio de Dios y el infierno. Pero Cristo nos dio vida, aún cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, aún cuando nosotros éramos pecadores, nos amó y murió por nosotros. Sabemos también en cuando uno fallece, el espíritu y el alma va y está resucitado a la presencia de Dios. En cuando uno muere, pero ¿qué del cuerpo? ¿Qué del cuerpo que nosotros estamos enterrando? ¿Qué pasa con el cuerpo? En el día de resurrección lo vemos en primera de Tazolonicenses 4, 16. Apúntenlo, porque ya sabemos que éramos resucitados de nuestros pecados. Fuimos resucitados en el tiempo en cuando nosotros, el espíritu y el alma, deja este cuerpo en la tierra y nosotros estamos en la presencia de Dios. Es la segunda resurrección del cristiano. Pero la tercera lo encontramos en primero de Tazolonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿En qué está hablando? En la segunda venida de Cristo, con un voz de mando, Él va a llamar a los que están muertos en la tierra. Nuestro cuerpo que está enterrado, se va a unir al espíritu, al alma, para estar en la presencia de Dios siempre. Nosotros la semana pasada estábamos hablando en cuando Jesucristo dice palpear y ver que carne y hueso no tiene un espíritu. Entonces vemos que un cuerpo transformado en la tercera resurrección, sabemos del pecado, sabemos en cuando nosotros morimos y dejamos el cuerpo aquí y el espíritu, el alma, estamos en la presencia de Dios. Y vendrá el día en primera de estas Tazolonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, como con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es esto de lo primero? Porque nosotros, nuestro cuerpo va a estar en la presencia con el espíritu, el alma, vamos a ser un hombre, una mujer completos. Vamos a ser así como Dios quiso desde el principio, un hombre perfecto, una mujer perfecta por la eternidad. Pero dice aquí algo, dice, y los muertos en Cristo, nosotros, el cristiano, el creyente, resucitará. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, ¿qué después? ¿Quiénes son los segundos que van a resucitar? Los que mueren sin Cristo. Y ellos se levantan en la cuarta resurrección. Pero ellos se levantan para juicio. Hay un pecado que es imperdonable. Es la blasfemia del Espíritu Santo. El rechazar en cuando el Espíritu Santo dice, Jesús es la respuesta. Jesús murió por ti. Y en cuando uno rechaza y rechaza y rechaza y muere sin Cristo, Él va a resucitar en este día. La blasfemia del Espíritu Santo es rechazar a Jesucristo como su Salvador. Solamente hay un camino. Jesucristo lo dijo muy bien, muy claro. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y el Espíritu, muy claro, Él está llamando, Él está llamando. Pero el que rechaza el mensaje del Espíritu Santo. Ves, yo les he enseñado que la obra de Cristo es llevarnos al Padre. Él vino para restaurar nuestra relación con el Padre. Por medio de Cristo nosotros venimos al Padre. Y la obra de su Espíritu Santo es traernos a Cristo. El Espíritu Santo viene a par de uno. Y cuando tú estás hablando con alguien de la salvación de Cristo, el Espíritu Santo viene a par. Escucha lo que está diciendo este varón. Escucha lo que está diciendo tu madre. Escucha, el Espíritu Santo está moviendo porque la obra del Espíritu Santo es traernos a la cruz donde nosotros encontramos perdón. Y la obra que Cristo hizo es para llevarnos, para santificarnos, para que haya perdón y reconciliación con Dios. Alguien tenía que pagar por mis pecados. Dice la palabra de Dios ahí, que la palabra de Dios nos enseña que hay cuatro resurrecciones. En cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Cuando nosotros fallecemos y nuestro espíritu y alma está, hay la resurrección y nosotros vamos a la presencia de Dios. Entonces, ese día en cuando Él llama a los muertos en Cristo y el cuerpo se une con el alma y el espíritu en la presencia de Dios por la eternidad. Lo mortal será transformado a inmortalidad. Lo terrenal será transformado en lo celestial. Lo temporal será transformado en lo eterno. Entonces, vemos esto en la palabra de Dios. Dice el cuatro de Hechos cuatro, cuatro, dice, Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como cinco mil. Pedro estaba hablando. Ellos vieron el milagro en este hombre. Y cuando yo veo a este hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vemos que hay mucho testigo aquí en este cuarto de lo que Cristo puede hacer. Y nosotros como ese varón en el milagro que Dios hizo en él, ya no puedo. Y a nosotros, cuando nosotros venimos, cuando yo vine a Cristo, y creo que la mayoría de nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, es que ya no podíamos. Ya no puedo andar. Como les dije la semana pasada, ni la tierra, ni el cielo, ahí estuvimos. Ni mis amigos, ni mi familia, ni Dios mismo me quiere. Y nos encontramos ahí, cuando ya no podemos. Y no es una oración, es rogando a Dios, Dios, sálvame. Y viene Cristo y nos salva. Este hombre era un testigo de lo que Dios quiere hacer en usted. Levántate y anda. Ya no puedo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Dejar que Dios haga ese milagro en ti. Porque lo que puede hacer en ese tiempo, lo puede hacer hoy en ti. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Hay que acordarnos una cosa. Cuando dice varones, en ese tiempo era un tiempo diferente. Cinco mil varones. Pero en ese tiempo no se contaban los niños. No se contaba. Esto era una cultura diferente. No se contaban las mujeres. Solamente se contaban los hombres. Entonces queremos ver aquí, tenemos que ver aquí que eran mucho más que cinco mil. Porque las esposas también estaban escuchando. Y los niños estaban escuchando. Ellos querían tratar de calmar o callar, más bien, el Evangelio. Pero había uno que estaba obrando a par de uno. Escucha lo que están diciendo. Escucha lo que está ofreciendo Dios. Perdón por medio de Cristo. Y vinieron como cinco mil. Y se está derramando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está moviendo dentro de la iglesia como lo está haciendo hoy. Dice el cinco así. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Cafáez, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndolos en medio, les preguntaron con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que ellos traen a Pedro y ellos traen a Juan al concilio. Y no solamente traen al sumo sacerdote, los sadiseos, pero dice la palabra de Dios aquí en el libro de Hechos y trajeron sus familias. Entonces lo que nosotros pensamos que ellos ya nos agarraron, nos metieron en la cárcel, Dios los va a usar para bien. Para que también no solamente el sumo sacerdote y el sadiseo y el escriba y todos estos escuchen de la palabra de Dios, sino sus familias. Y poniéndolos en medio, les preguntó con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces ellos dicen, ¿cómo es? ¿En qué poder? ¿En qué potestad hicieron este milagro? Le están abriendo la puerta a Pedro para compartir y dice que los pusieron en medio de toda esta gente, de sus familiares. Ellos llaman, Dios está preparando. Nosotros pensamos que esto es un mal, Dios está haciendo y preparando a los que no quieren escuchar, a los religiosos. Nosotros vamos a ver en el libro de Hechos que muchos de los sacerdotes creen, están escuchando. Ellos están escuchando, ellos tienen oídos y están oyendo lo que dice el Espíritu Santo. Estos, estos hombres, ellos eran las guardias, ellos eran los guardias de la religión judía. Ellos estaban encargados, los escribas, ellos eran los que estaban escribiendo el viejo, el libro de Jeremías, el libro de Isaías. Ellos estaban encargados de la religión, la creencia de los judíos. Y Dios les dice, así por medio de su Espíritu Santo, él está preparando la tierra. Por medio de Pedro, él va a compartir y va a sembrar semilla a estos religiosos. Porque hay una diferencia entre los religiosos, que conocemos muchos, y una relación que nosotros tenemos con Cristo. Cristo vive en nosotros, Cristo habla con nosotros, Él nos está guiando en su amor y su presencia. Dice también la palabra de Dios, si lo quieren apuntar, en Romanos 8, 28. El libro de Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Entonces vemos a nosotros, nosotros amamos a Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? Así como Pedro, así como Juan, los meten en el cárcel. ¿Por qué está pasando esto, Dios? Yo soy cristiano, yo te amo. Y aquí Pablo claramente está diciendo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso es a los que conforme su propósito. ¿Qué es su propósito? Ganar almas para Él. Ganar almas para su gloria. Eso es la meta. En cuando ellos ven que nosotros estamos sufriendo, pero nosotros estamos sufriendo con fe en Dios, que Él me va a ayudar. Él nunca me ha dejado. Él nos sacó del año pasado, en cuando nosotros estábamos desesperados, que cómo vamos a salir de esto. Dios obró para un testimonio, para su gloria. Dice el 8 así, Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, el 9, puesto que hoy se nos interrogó acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Ustedes quieren saber, están preguntando cómo, en qué autoridad ustedes han hecho esto. Él está hablando a los gobernantes. Vemos la gracia de Dios, que aún los que condenaron a Cristo a morir, Dios todavía está llamando. Hay algunos que a lo mejor pensaron, yo negué a Cristo, yo sentí y lo negué. Yo creo que yo he cometido el pecado imperdonable. Yo rechacé a Cristo. Pero hay una oportunidad, porque yo creo, yo sinceramente creo que hasta el día en cuando uno está en su cama muriendo, Cristo está diciendo, yo te amo. Ven a mí. Como ese varón en la cruz. Pero mira lo que yo he hecho, mira todo lo que yo he hecho. Vemos en la cruz dos varones, uno que rechaza y uno dice, acuérdate de mí. En tu reino. Y él cree en Cristo. Entonces uno puede decir, pues yo creo que yo he hecho el pecado imperdonable, pero Cristo todavía está llamando y hay tiempo de arrepentimiento. Hay tiempo de arrepentimiento, hay tiempo. Pero no esperemos. No esperemos ese día que viene. Como que se murió, lo vi ayer. Y nosotros podemos ver que muy pronto, muy pronto viene ese tiempo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les digo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ustedes que crucificaron a Cristo, ustedes que gritaban, crucifícalo. Ellos están escuchando. Pedro está hablando directamente a sus corazones, pero viene el Espíritu Santo a par de ellos. El Espíritu Santo, este hombre lleno del Espíritu Santo. El 9 dice así. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado. El 10 dice así. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quieren saber cómo? ¿Quieren saber cómo Dios ha cambiado a este varón? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Quieren saber cómo es posible que andamos, que hay una nueva vida en nosotros, en el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret? En el griego, en el griego es Jesucristos. Así se dice, de ahí sale el nombre Jesús, el Cristo. En el griego es Jesucristos. En el hebreo, mucho más interesante en el hebreo, es Yahshua. Yahshua Hamashia. ¿Me han escuchado? Digo eso, porque este es el Mesías. Yahshua Hamashia. Cuando él dijo esto al pueblo de Israel, ¿saben cómo pasa esto? ¿Cómo este hombre ha sido sanado? En el nombre de Yahshua. Ellos sabían quién era Yahshua. El Señor de todo, el creador del mundo. Hamashia es el Mesías, el rey de Israel, que iba a venir a salvar. El Salvador. Yahshua Hamashia. Dios mismo. El Salvador. Jesúa. Cristo. Jesús. El Cristo. Salvador. Más bien claramente, la palabra netamente es Salvador, ungido de Dios. Eso quiere decir. Y aquí dice, sea notorio, tomen nota, cada uno de ustedes, los sadiseos, los fariseos, los religiosos, aún han traído tu familia, para que ellos sepan que este milagro fue hecha por medio de Dios, Yahshua, el Salvador, el Mesías, Cristo. Dice también la palabra de Dios, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está entre vosotros presentes y sanos. Acordémonos lo que dice el versículo 7, con qué potestad, con qué autoridad hacen esto o quieren saber. Quieren saber es Jesús, el Salvador, el Hamashia, el Mesías. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Vemos también en Samuel, primero de Samuel 17, 45, primero de Samuel 17, 45. Este es David hablando a Goliath y él dice esto, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabolín, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel a quien tú has provocado. yo vengo a ti. Ellos vienen con toda su autoridad, con todo su vestir, con toda la pompa que ellos tienen. Ellos vienen en su autoridad y dicen, ¿en qué autoridad vienen ustedes? ¿En qué autoridad hicieron esto? En Yahshua. En el nombre de Yahshua. Así como David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabolín, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así nosotros tenemos que proclamar la victoria. Nosotros venimos delante de ti en el nombre de Jehová, en el nombre de Yahshua, en el nombre de el Hamashia, mi salvador. Y cuando vienen estas cosas contra ti, y lleno del Espíritu Santo dice la palabra de Dios Pedro y él está contestando porque el Espíritu Santo mora en nosotras. La autoridad que nosotros tenemos, la autoridad que levantó a Cristo de los muertos. Hechos 4, 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Los edificadores reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Nosotros deben explicar algo de lo que está diciendo aquí. Este Jesús es la piedra reprobada, deshecha, puesto al lado, no lo vamos a usar. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Como les dije, ellos estaban encargados de la iglesia de Dios, de la religión de los judíos. La fundación, los escribas del viejo testamento, ellos sabían, ellos tenían ojos pero no veían, ellos tenían oídos pero no escuchaban, ellos les estaban explicando pero como dicen entró aquí y salió aquí. Muchas veces nosotros no nosotros pero traemos a alguien y los vemos y está escuchando, está subiendo para que ellos sean salvos. Y ellos están viendo el reloj y dicen ya es tiempo de lonche y este está hablando mucho ¿cuándo va a terminar? Ellos tienen que escuchar y orar por ellos esta piedra que ustedes desecharon la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay una piedra en cuando ellos están construyendo, hay una fundación, hay ustedes que saben de construcción, hay un hay un marca, hay un principio, tiene que ser nivel, tiene que ser, ellos en cuando construyen un lugar, ellos están diciendo el sol sube aquí y baja aquí, entonces queremos tener la casa en un modo de cuando sube y baja el sol nos aprovecha a nosotros, todo esto ellos están tomando en cuenta, ellos tienen que poner una fundación, ellos tienen que poner uno nivel, estos niveles y acá y ellos tienen que saber el ángulo, nivel, tienen que ver todas estas cosas cuando ellos están construyendo y dice la palabra de Dios, este Jesús la piedra deshecha o reprobada por vosotros los edificadores la cual has venido a ser cabeza del ángulo, Jesús, Él es el que compone el nivel, el lugar del levantar y el cerrar del día, es Cristo, pero ustedes lo rechazaron, ustedes lo pusieron al lado, pero este Jesús dice en Salmos 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, ustedes no están viendo el potestad, la autoridad de Cristo, pero muchos de nosotros lo hemos recibido, es decir, tú eres la fundación de mi vida, tú eres la piedra fundal que yo, mi vida está a nivel en ti, dice el 12 así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, Cristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de mí, solamente, el único, ves como yo les he hablado muchas veces, el mundo dice todas las religiones, los budistas, musulmanos, todos llegan a Dios, y Cristo dice yo soy el único camino, yo soy el único verdad, yo soy el único que puede dar vida, nadie viene al Padre sino por medio de la cruz, porque yo morí en la cruz por tus pecados, dejé mi trono de gloria para venir y salvar, dice la palabra de Dios, buscar y salvar lo que se había perdido, entonces Cristo es la respuesta y en ningún otro hay salvación, ni en Bura, ni en los musulmanos, ninguno, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos, él es el único, es el único para en que nosotros podemos ser salvos, él es esa piedra, nivel que va a dirigir nuestra vida, Cristo se dio en la cruz por nosotros, en este momento nosotros vamos a hacer porque Jesucristo dijo esto y voy a invitar al grupo de alabanzas que pasen, Jesucristo nos está enseñando que él es el camino, pero en cuando nosotros entramos dentro de este tiempo de Santa Cena o comunión nosotros tenemos que acordarnos que Jesucristo dice haz esto en memoria de mí, acuérdense quién soy y lo que hice por usted, acuérdense que yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre solamente por medio de mí, dice la palabra de Dios en primera de Corintios 11, 27 de manera que cualquiera que comiese este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo una vez más escuchen porque Dios lo que quiere es reverencia en el nombre de Jesús él quiere que nosotros tengamos reverencia veniendo porque Dios siempre es santo y nosotros podemos venir delante de Dios en el nombre de Jesús dice la palabra de Dios en primero de Corintios 11, 27 de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor y uno dice yo soy indigno yo lo que hice ayer yo lo que dije en camino a la iglesia yo no puedo participar porque yo soy indigno mi esposo sabe mi esposa o sea mis hijos saben yo no soy digno dice Salmos 139 23 examíname oh Dios y conoce mi corazón y cuando David dijo eso yo te amo y sin ti no hay esperanzas Señor si tú no haces esta obra en mí entonces no no tengo esperanzas y dice la palabra de Dios examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conocer mis pensamientos y vea si hay en mi camino perversa y Señor te pido y guíame al camino eterno y uno dice yo no soy digno pero tú conoces mi corazón Dios que sin ti no tengo esperanzas perdóname por tanto prévese cada uno a sí mismo dice Pablo esto sigue con esto dice por tanto nosotros estamos examinándonos y vemos yo soy indigno Señor y dice esto por tanto dice Pablo cada uno prévese cada uno a sí mismo y qué dice y come el pan llegamos a este lugar y Pablo dice prévese cada uno de ustedes y nosotros vemos que somos indignos entonces dice y come del pan porque hay un tiempo de arrepentimiento voy a pedir a mi hija del hermano Cesar que que nos lleven en la presencia de Dios voy a pedir que bajen las luces un poquito y vamos a tener el tiempo de comunión voy a invitar a los varones que pasen con los alimentos en este momento Dios se abra eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final y una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer a pesar de la fuerte tempestad firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él grande es tu fidelidad a mí grande es tu fidelidad a mí del amanecer a la nochecer yo te alabaré grande es tu fidelidad a mí el mundo pasará pero tu palabra permanecerá y tu historia testificará que eres que eres que eres la verdad a pesar de la fuerte tempestad firme estaré y aprenderá este corazón corazón a confiar en Él que eres que eres que eres que eres que eres que eres me bendecida le es que eres bendecida Dice la palabra de Dios Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar Él vino por nosotros Para buscar y salvar lo que se había perdido Aquí estoy Aquí estoy Dice 1 Corintios 11.23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo Tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Hacer esto en memoria de mí Participemos Cristo, tú cumpliste Lo que era imposible para nosotros Lo queríamos, pero no podíamos Pero en tu cuerpo perfecto El sacrificio de Dios Dado por nosotros Así como el pan que fue partido Dice tu cuerpo Perfecto por nosotros Así mismo Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto De mi sangre Hacer Esto Todas las veces Que bebieres En memoria de mí Participemos El sacrificio perfecto Dios mismo El Hijo de Dios Colgado en la cruz Por nosotros Viniste a buscar y salvar Y Señor Por medio de tu sangre Nos limpias de todo pecado Y te damos gracias En el nombre del Padre Nuestro Padre Celestial En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Redentor En el nombre del Espíritu Santo El Consolador El quien mora en nosotros Y nos da la victoria cada día Para ser cristiano Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Amén